os voy a hacer más cubos de estos esto para luego vender y tal voy a hacer el huerto hazlo hazlo por ejemplo yo que sé yo hago así mira sí pero lo suyo no no pero tampoco acá no este este último fuera este no lo quieres no quiero dejar aquí un buen espacio porque aquí voy a poner el timón y todo eso me parece que veo algo grande sí sí ya estamos llegando a es una isla si quieres vamos antes de ir al objetivo madera madera venga va vamos para la isla tengo yo una y dos no no ya está ya está toma ven que tengo un regalo para ti ahí la tienes o me voy a quitar la cabeza de cerdo a su cabecita de puerco vale y como cojones no se puede aparcar apagar y te la tienes que quitar supongo yo quítate la del inventario una lanza de madera de momento vámonos espera que tengo que poner esto aquí a quemar espérate que tú te quieres ir muy rápido espérate pues yo ya estoy allí eh no pero espérate hombre no cabeza hay que organizar cosas primero organízame esta pez globo ahora te jodes ahora te va a liquidar voy a hacer un unboxing mientras a ti te mata el pez globo armario bueno si sirve si sirve que no lo sé por ejemplo aquí hago pum 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 como espérate porque esto como funciona tipo micro el que lo de los animales si el cerdo el cerdo que nos da el cerdo creo que no se puede a que gallinas o gallos robs por el camino el pollito no es como un pollo si es muy raro pero muy 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 raro ese hay que que pillarlo ahora espérate joder bruce tío de verdad eh llegas a ser pesado si si me lo he fornicado pero vamos no 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 lo he matado no a ver esto como es vale yo pongo esto ahí esto ahí esto ahí y esto ahí y ahora trataría de ponerle unas unas verjitas a esto no las flores sí que hay vallas de cuerdas cabeza sí que hay vale necesito madera voy a ver si pico por aquí un par de árboles para hacerlo de los animales más que nada de verdad de la buena pues me sigue faltando cuerda ahora ya tenemos preparada cerca para los animales cabeza hay 109 está o sea 109 hojas ya ya no no si ya está ya está cerrado necesita agua potable a ver claro para que los animales coman se mira le veo le veo al pollo le veo le veo le veo le veo le veo le veo a ver si lo pillo joder no así no se puede pero te me lo cargo hay el pollito que se me escapa ven ven pollito ven dónde va el pollo este en todo tío ala aunque majo donde está pero lo llevo en brazos pero pero yo me voy yo me voy a la barca a llevar al pollo me voy 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 que punk ese arma va con la mano rockera cual el lanzarredes no me he fijado no me he fijado macho mira el pollito que majo eh con su cara de fumado lipa vamos pollito tenemos cuatro filetazos ole se ahogará el pollo si me si me quedo debajo el agua pues no lo intentes por favor no 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 lo voy a intentar no habría que buscar ahora la llama esa la alpaca como coño se llame renombrar vale lo vamos a llamar a claudio no ah no cabe no cabe lo que quería poner venga pues claudio me la gusta el cabeza ala claudio este va a ser tu nuevo corralito eh se feliz con muchos huevos y no me toquen los huevos tampoco rescatame por favor voy 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 dios mío cabeza que loco estás la vato tiene que estar a un toque chorra es que no me jodas que le he pegado un buco está como una puta cabra eh es justo donde está por donde estábamos pillando al pajarillo no tienes que subir busca la manera de subir la escalera para arriba la madre que te parió por aquí para un camino ah vale te veo te veo pero a ti a la a tomar por culo te ha matado no yo a él así es que estaba un golpe el pajarón hola qué tal buenas noches hay vaya culito te gusta eh de tanto correr por aquí por las montañas y eso la vida salvaje ala duerme ahí perraco es que es muy gracioso ver como me llevan no has soltado huevos claudio pero que está ocurriendo claudio hijo donde está donde está donde está ay dios mío bruce que cansino ay claudio claudio está ahí arriba eh lo puede llevar contigo sí pero para qué ha puesto un huevo cógelo hay que investigarlo me ha metido la mira mi huevo mira mi huevo al investigué téatelo aquí aquí cabeza no sé no sé bálsamo bálsamo y que más y cura tus heridas para curar la salud claro bálsamo pues ya está habría que buscar las llamas lingote de titanio joder lingote de titanio pero es que no sé dónde está el titanio todavía no lo he visto eh voy a quemar movidas estas para tener plastas por si acaso aunque ya tengo aquí al cabeza que es bastante plasta pero jajajajaja jajajajaja jajajajajaja si yo voy a ir también espérate que coma perraco que te jodas no me quieres que te zurzan bueno pues nada ahora iré yo cuando te mueras te voy a decir que te zurzan venga que te estoy esperando cabeza de chingo que ahora voy ciruelaco que tengo que comer se está haciendo la comida que acabo de descubrir que has visto asomate dónde estás hola si claro que hay ahí una cueva submarina pero tiene para excavar tiene para que voy andando o sea aaaah tiene que haber por ahí una caja o algo potente eh dos dos mejor mejor aquí veo escaleras que antes eran funcionales pero ahora ya no joder claro oh batido de que de que de que manda un batidito como se llama coco loco ya lo tenemos ese tíralo entonces a la verga lo podemos reciclar prueba uy este amigo se está quedando sin agua eh esto es un bossing a ver un bossing bandera ay tengo piñas no querías piñas cabeza girasol anda girasol toma piñas vale pues hay que plantarlas o a la planta plantetea no ahora no cuando nos vayamos cuando vayamos a cuando volvamos de la gisla vale dos tornillos los que se te han perdido a ti pues seguramente alas bien alimentado estoy coño mira que cueva más interesante mira yo subo para arriba porque tienes tda sí pero estoy orgulloso de mí una cosa no quita la otra cabeza setas y tu prima la del pueblo tengo déficit de atención ala ala y más tierra a ver si el pollo este me viene a tocar la polla que pollo madre todo lo que he pillado chaval dice dice del déficit pero y todo lo que he pillado que ala si voy a tope del inventario que cojones viene a llevar cosas vale y hay cabra aquí montesa así pues ahora mismo ahora mismo voy que voy a dejar cosas porque si no no me caben y vamos es que no veas como se peta el inventario habría que priorizar la mochila pero hombre bruce qué tal compañero ay bruce qué pesadito échale un ojo a este colega mira otro huevo has aprendido cama ya he hecho un embossing el cabeza ay la cabra la cabra la cabra la puta de mierda oh se pierde se pierde la red como falles cabeza he malgastado una red tío que eso debería encararme yo no no ahora si la tengo pues la voy a llevar antes de nada venga voy a pedazo de hijo de puta el bruce ay bruces la llamo goat eh tranquilamente dante no dante por qué porque es un poco cabra también es verdad vamos a llamar eh dante dice el cabeza venga va la llamamos dante ala ay se feliz eh cabra se feliz dante dislike a eso verás seguramente no si no está es raro que no esté mira ángelo se parte Voy a llenarles esto de agua A estos pobres Hostia, ya tenéis de todo No, pero nos falta un montón, hombre Nos falta un montón No tenemos puestos ni los motores todavía Ni nada Voy a tapar esto Esto se va a palmar Este papelito se va a palmar Al mar No, pero espérate Echalo como tú quieras Pero piensa que esto va a ir fuera Esto va fuera No, bruce, hijo de puta Una flecha, gracias, cabeza A ver, más o menos está La única pega que tenemos es A ver Necesitamos madera En plan, bueno Para que veas que se está haciendo una idea Para que tengas una idea Sí, 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 sí Mira Lo que pasa que Aquí lo vas a cerrar en esquina Mira, 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 mira Hola Adiós Ah, la puerta Ahí, ahí Ahí te quiero ver, cabeza Pero vamos a ver Si lo cierras en esquina ¿Cómo vas a cerrar este otro lado? ¿Con pared de rectas y ya? No, es que se me ha ido la pinza Eso ahora lo cambio y ya está Ah, bueno ¿Qué haces con la cabra? Le gusta cogerla Le voy a coger a la cabra Cabeza Me tengo que preocupar ¿Ha regado esto? No, eso estaba intentando Me voy a comer un huevo ¿Pero cómo? No La salmonelosis acecha Bueno, de lo que morir Madre mía Qué perraco, eh A ver Voy a ver lo que tiene este tío Ya te digo lo del tema de los cubos Si me meto aquí No me hacen al pájaro, eh Cebo de pesca simple Esto hay que comprar, cabeza Hay que comprar Sí, 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 sí Me he cargado a Bruce ¿Te has cargado a Bruce? Daría ya dos o tres toques, ¿no? Dejo la cabeza Hay que traer los cubitos, cabeza Tráetelos Y cómprale cebos simples Confía No iba a hacer eso Iba a seguir Ah, que arrancamos ya Yo más que nada por aprovechar ¿Y allá arriba del todo has subido? ¿Esa altura tan enorme? Sí, había una... ¡Que ha matado a la vieja, a la vieja! ¡Que ha matado a la vieja, a la vieja! ¿Qué hago? ¿Me la juego? ¿Pego un salto? A ver Puedes bajar por una de las estas Y bajas solo Ya, ya estoy abajo He pegado un saltito Me la he jugado a muerte Comprar Cebo de pesca simple ¡Pum! ¡Pum! Y... a ver 10 de madera Pues estoy por comprarle 10 de madera Fíjate lo que te digo, ¿eh? ¿Cuánto valen? Eh... un cubo de basura Más que nada para hacer un hacha Porque si no... Bocina de aire ¿Qué cojones? Luego hay tier 2 Cebo de pesca avanzado Mineral Cobre Mejunja explosivo Setas Frutos rojos Vaya de enebro ¿Enebro? ¿Qué coño es eso? Estofado saciante ¡Tres en raya! ¡Qué bueno! Contador de cimientos Claxon Lo mismo Un tres en raya que tres rayas No Gorro de chef Planos de maceteros Gafas de incógnito Y gorro de marinero ¿Qué dices? El señor de madero Mira, mineral de titanio, tío Cebo de pesca profesional Espantapájaros avanzado Frigorífico Frigorífico Puente levadizo Tabla de surf Cuerno vikingo Mira Esto es de farí, eh Hasta por aquí Un casete Plano Cantimplora Plano Tablón hornado Casco de buzo ¡Anda! Gorro de pesca Gafas de sol Y sombrero pirata Vale Pues ya me puedo ir de aquí A la verga Lupe De momento me llevo Ocho cebos de estos Vale, voy a hacer lo mismo Mira, hago así ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Hala! ¡Me he dado! Pero Sí, sí Desde esa pedazo de altura Me he quitado media barra de salud Nada más ¡Ay! ¡No he comprado las maderas! ¡Qué gilipollas, tío! Escoges el cebo este Ahí Y tiene que dar otras movidas Al pescar Que creo que hay muchas movidas Que son para vendérselas Al tío este Y para mejorar el El nivel de la tienda A ver qué da Gamba luminiscente Esa es para hacer una receta Esa es para hacer una receta de polla Que no, hombre Que esa es para vendérsela Que no Que también vale para hacer recetas Bueno, pero primero se la vendemos Y recetas ya haremos Don Gorri Pero vamos Que nos podemos ir ya Si quieres Elevar a un class Otra gamba de estas Muerde redes Hostias El cabeza Esto lo ha cerrado Un poco complicado Tenía que haber dejado aquí Un huequecillo Para subir Eso ha estado jodido A ver si el cabeza Termina hoy El huerto Lo que pasa que Hay que hacer aquí Una reformilla Porque fíjate Está tapando la subida Y eso no mola Y shita Vamos a ver Voy a hacerme Esta movida Y con esto Ahora puedo ordeñar A la cabra Supongo yo que sí ¿No? ¿Eh? ¿Y dónde está el barquito Que me estoy Que estaba lloviendo? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Creo que Puedo llegar ¿No? Y de sobra Mira a Bruce Toma Para que no te flipes tanto No hay nada más Solo hay eso Madre El ancla ¿Hasta dónde llega tío? Ah Está el cabeza Por ahí Me voy a meter a discord A ver Mira cabeza ¡Tenemos leche! ¿Dónde vas? Que está Bruce No sé Ya, ya Voy a por el ¡Ah! Ha desaparecido Me acaba de ¿What? Claro Yo no lo veo Yo no veo nada ¿Cómo le explico? Ya Hago lo que me sale Con Bruce Espérate Toma ¿Quieres hacer uno? Tengo tres Joder Bañera de madera Mesa Y Chimenea Anda Acaba de Claudio Poner un huevo Sí Este Este chamen Y ya solo faltaría Eso Sí Eso se va a poner Pero no has puesto Ni una ventana Cabeza Hubiese molado Alguna que otra Ventanita Vale Necesito Cuatro de madera Y ya Pues A pillarlas Hay que cambiar Hay que poner alguna ventanilla Estaría bien Cabeza ¿Qué pasó? Oficialmente cuarto hecho Vale Pues ahora Se trata de hacer macetas Y plantar Sobre todo Piñas Sandías Patatas Y remolachas Vale A ver Sí Porque de lo demás Bueno y frutos rojos Habría que plantar también Y luego hay que buscarle un hueco A las palmeras grandes Para Para tener madera Sí Madera Es que va a haber que ensanchar por un polla A esto Madera Pero Escúchame Ya no solo madera Las frutas también Ya Me ha parecido ver algo allí al fondo Creo que veo algo allí al fondo Sí Hay una pedazo de isla Que flipas Un crucero Ahí hay un crucero y todo Un crucero ¿Qué dices? ¿Dónde? Un pedito grande Ah sí Se ve como un barco ahí ¿No? ¿Qué cojones? No sé lo que es Un radar, dos velas Ni el barco de chanquete Hombre Controlaísimo Controlaísimo está Voy a apagar esto Voy a apagar esto Que si no Ahí Ya hay escalera por los dos lados Hostia Que paso barco ¿Eh? Te lo he dicho ¡Hala! Flipas Pedrito Pues ya podemos prepararnos bien de comida Y armamento Por si acaso Cabeza Sí Yo al arco Le queda muy poco En verdad Nada El mío tiene todavía bastantes usos Y flechas Pues me harían falta La verdad Lo que sí que me tengo que hacer Es una pedazo de lanza A ver la lanza que pedía Vale Me faltan dos cuerdas Que tiene que haber por aquí cuerdas Dame una Un tornillo Y dos lingotes de metal Ahí estás Vale Voy a guardar cosas Vale Guarda Ahí te he dejado madera No mucha Pero Algo hay Ahí en donde los minerales Cabeza Allí tienes Hostia Que nos estrellamos Tira el ancla Tíralo Ah Pero si estaba tirada ¿No? O no No, no, no No Ahora sí que está tirada Vale Pues yo voy preparado Espera Yo Todavía no Bueno, voy preparado Pero voy a dejar estos 20 de plástico aquí Para que nos vaya haciendo cubitos Pero el plástico no lo mande No lo metas a hacer cubos Si es que no hay otra cosa, cabeza Bueno, ya lo tendremos Déjate de cubos A ver si se puede Ah, piedras 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 Voy a echar ahí piedras A muerte Vale A ver, me has hecho Se te estaba haciendo Dame un concodar Los tienes en uno de los baules pequeños Ni el yate de Briatore Dice Marcos Ja, 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 ja Voy a echar otro más de piedra Ahí, 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 ahí Me voy a comer esto Hala, que vaya haciendo cubos Vamos allá Vale, voy a dejar aquí donde las herramientas Cosas que no vaya a necesitar Por ejemplo Bueno, es que claro Igual necesito un poco de todo, ¿no? Vale, ya estoy listo Vamos allá Vamos, espérate que voy a beber Que si no me muero de sed Espera Mmm Las joyas estas Coge, coge lo que tú veas Y, bueno, no Vale Vamos así, vámonos Venga, va I am the storm that is approaching The bounty Black clouds in high isolation I am reclaimer of my day Lord and flames I have been blessed My family crashed in the demon of death I am the storm that is coming 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 Gracias.